Hola que tal amigos de Floatisero, bienvenidos una vez más a Floatisero, tu canal de noticias con Float Y si señores como lo pueden ver ahí en la miniatura, yo sé que a algunos les molesta, a otros Pero ustedes saben que cuando ustedes ven una película y una serie, ustedes no pueden terminar de verla por así decirlo Si no ven todos los capítulos, bueno, lo que pasa es que por eso les vuelvo a poner hoy el dominio Porque ahora se mete con Kendo y se mete un poco fuerte y yo creo que aquí ya está bastante delicada la situación Y obviamente también colocó a Baby Rasta porque no es que se mete en el problema Sino que está como que unido con todos los del problema, por así decirlo, en la buena Para que no tampoco revolvamos el avispero de una vez Vamos a empezar antes de entrar a todo ese tema polémico que obviamente se los tengo Por más o menos lo que están haciendo los otros artistas Porque a mí me gusta en el noticiero que ustedes conozcan todo lo que está pasando Entonces así vamos a empezar por grande, por una de las más grandes féminas del género Y por supuesto ustedes saben que es la bebecita Karol G Que está disfrutando muchísimo, como ustedes lo pueden ver Ella escribe lo siguiente en sus pantallas y dice Wow, tuve el debut número uno a nivel global con mi álbum Global ¿Qué les puedo decir? Es más, hoy no se trata de mí, se trata de ti Y que le des con todo a ese sueño y a esa meta que tanto anhelas Dale, dale, que sí puedes No te dejes que sí puedes Cree en ti que sí se puede Gracias Dios por permitirme celebrar esto después de tantos años Los amo a todos El disco obviamente KG0516 rompiendo Y por supuesto yo no sé si ya escuchaste el álbum Pero yo he escuchado parte de canciones y de verdad está bastante bueno Así que se los recomiendo a todos Otro que también es prácticamente de la élite Y está disfrutando que le dieron como un premio a compositor, algo así Es Ozuna, que vamos a ver entonces lo que él postearía Y ahí lo pueden ver entonces El ojito de ojo claro Dice compositor contemporáneo P.M.I. Gracias a Dios, a mi público y a todos los colegas que creen en mí Dios los bendiga el oso Vamos a ver, espero que no me lo bloqueen por este video que vamos a ver Saludos a todos mis fanáticos de parte del éxito de Oscar y del equipo de trabajo Estamos bien agradecidos porque por segundo año Lo voy a detener solamente por cuestiones de por si acaso Por así como decimos en mi país Pero bueno, sigamos viendo Somos compositor contemporáneo Así agradecido a la familia de B.M.I. A todos los fanáticos, a todos los colegas que colaboran conmigo Ya saben que lo detengo simple y puramente por las cuestiones del copyright Pero sigamos escuchando qué más tiene que decir el oso con este reconocimiento Me invitan a su rime y también gracias a Dios estamos aquí Así que Dios me los bendiga Y de todo corazón, gracias, gracias De verdad creo que se lo merece Y bueno, últimamente todos están disfrutando de estos reconocimientos que le da B.M.I. Que le da también ASCAP Creo que estos meses es cuando se reconoce todo a estos artistas Bueno, ahí lo pudieron ver señores ¿Qué piensan acerca de todo eso? ¿Lo creen? ¿No lo creen? ¿Te gusta? ¿No te gusta que se haya ganado ese premio como compositor contemporáneo? ¿Se la da o no se la da o Osuna? Déjamelo ahí debajo en los comentarios Y uno que viene poco a poco, 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 poco subiendo Pero se ve que un ociador es Kevo Que bueno, vamos a ver qué tal lo hace a Capela Y podemos ver entonces que Kevo publica lo siguiente Y dice unas barras para mi ex Y escuchemos cómo dice esto Yo, checate a Capela, dice Arranca por carajo, que ya no estoy pa' tu mal humor Te deseo el mal, te deseo lo peor Ahora estoy soltero, no estoy en amor Qué bueno que te va bien, pero a mí me va mejor Lo que tú hagas con tu vida no me importa Te quejas de mi actitud, para ti quién te soporta Tú jodes con cojones y mi paciencia es corta Vete lejos, yo me quedo con la baby y con la torta Qué bueno que ya te va bien A mí me va bien también Y no te pienso llamar Fin de semana pa' la calle hangar Pero ahí está señores, qué piensan Se la dan, no se la dan Creo que Kevo poco a poco va subiendo como debe ser Creo que le están haciendo un buen manejo Otro que creo que también le están haciendo un buen manejo Y últimamente viene trabajando hace mucho Y ustedes saben, Spacho, que como lo pueden ver Hizo esa publicación Y dice, mis amores, gracias por el súper apoyo al remix No te veo Primer sencillo del disco All Star Game Cuatro millones en cuatro días Súper contento, lo que viene son bombas en el disco Se lo prometo Ya los videos están hechos Cuando salga haré los últimos dos sorpresas Para que mi primer disco como solista Sea el camino a lo próximo que vendrá Gracias mi Dios, te amo mis fans Creen en mí como nunca Si está, le gustó Lo próximo será con la mirada a las grandes ligas Gracias a Dios por el apoyo que me dan Los amo Y de verdad, bueno, me parece súper bien Que esté disfrutando ese éxito Porque se lo merece Así como se lo merecen muchísimos otros artistas más Y ustedes saben que siempre les traigo un artista de la vieja Y en esta oportunidad, bueno, vamos a ver quién es Y como lo pueden ver, yes, es Jay Álvarez Que hace esta publicación Y dice, agüita con coco Mirando tu cintura frente al mar Nueva música en camino De dónde esperan lo nuevo Comenta con tu bandera activo Y bueno, ya saben que yo O me gustaría muchísimo que Jay Álvarez volviera o tuviera Bueno, él nunca es que se ha ido Como dice también Arcángel Pero si no que tuviera en las primeras posiciones Déjame ahí debajo en los comentarios Cuál de artistas de la vieja Aunque no es tan 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 de la vieja Jay Álvarez Pero si es la vieja de la época Más o menos Eh... Pudiese decir Farruko No, Arcángel fue una anterior La de Farruko O Farruko, Jory y todo ese combo ¿A quién te gustaría que estuviera En este momento pegado? Déjamelo ahí debajo en los comentarios Ahora sí vamos a empezar a meternos De una vez en la polémica Que yo sé que ustedes están aquí por eso Y es que el dominio A pesar de que ayer dijo de todo En esos videos que yo les traje Que se los dejo por aquí también O al final para que lo chequeen Lo que dijo de Dar Yankee De Bad Bunny Y de todo lo que ha tenido lío Y bueno, en esta oportunidad Hace varios comentarios Aunque también postea lo que es su música Que eso me parece muy bien Que viene con un tema con Jory Boy Pero hace alguna mención a Kendo Que bueno, primero vamos a ver Y luego hacemos un análisis A lo que él dijo Primero vamos a ver entonces Estas publicaciones de El Dominio Como ustedes pueden ver Él dice No me imaginaba Junto a Gotayla Auténtico Saldrá el 9 de abril Salimos y empiezo mi temporada Espero que hayan aprovechado el año Que no saqué música Ahora no hay break Si no me pudieron sacar Cantando de droga y pistolas Ahora menos que estamos en las vaginas No gasto más mi energía Grabando tiraeras Ahora el que falte respeto Que se aguanten los rafagazos Más o menos lo que dice Escuchemos más o menos como dice este tema Bueno ahí pudieron ver También luego hace esta publicación Donde dice Y se ríe Dice Cocuyela patrullando Cocuyela patrullando Patrás patrullando Y dice que hasta YouTube lo sabe Imagino que estaba buscando La canción esa de Cocuyela que él dice Luego Hace esta publicación Podemos escuchar que Bueno parece una cumbia Algo raro De verdad suena bien Dice Venimos adelantados al tiempo Con la verdadera cumbia Los veré haciendo lo mismo pronto Ahorita se los dije Que yo ya volví Y les vine a traer cosas nuevas Para que tengan que mamar Escuchemos un cortecito más de esto Bueno señores Ahora si vamos a ver Los videos que yo les dije Primero prestenle atención Bastante a estos videos Que él publicó De Kendo Bueno y por último Hace esto Y dice Alerta roja Por eso también pudieron verlo En la miniatura Y dice Te acuerdas Y yo les dije Ayer que él había posteado Algo así Más o menos Mucha gente llegó Y me dijo Como pueden ver Obviamente le está dando Una bofetada Ahí Batman A Robin Por así decirlo Pero ayer Cuando él comentaba Todo eso Yo le dije Y mucha gente me decía Que bueno Que podía ser con mueca Cuando le robaron la cadena Algo así También le metieron Una bofetada La barrera musical Esto y lo otro Y esto y lo otro Nada más postearía Esto Más o menos Más o menos Eso creo Se viene con Pacho Se viene con Ñengo Obviamente en canciones diferentes Pero bueno Nada más y nada menos Que Baby Rasta Que ya tienen prácticamente Su disco listo Y podemos ver entonces Que él haría esta publicación Vamos a verlo Y ahorita pongo A rodar el video Para que ustedes lo escuchen Primero él publica lo siguiente Y dice De Holdin Y más Son Coming Zoom Buenas noches A todos mis seguidores Quiero interactuar con ustedes ¿A qué artista me sugieren Para que salga En este tema Para intentar conseguirlo? Trágalo en los comments Ahorita vamos a escuchar Ese tema Luego dice Estoy leyéndolos Están diciendo Cantantes duros Y luego dice aquí Me encantan Los cantantes Que han mencionado Y hay cantantes Que quería que salieran Y unos que Y unos que otros No van a poder Pero lo más que me gusta Es que tienen El mismo pensamiento Que yo Haré lo posible En tratar de Complacernos Los amos Así que vamos a escuchar Este video Que haría el mismo Baby Rasta El disco de Baby Rasta Y gringo Tiene de todo un poco Lo que han visto El historial Pues vieron Que hay un maleanteo En reggaetón Ese reggaetón puro De maleanteo Que sabe hacer Baby Rasta y gringo También tiene Un poco de rap Donde Salen unas personas Muy importante Para mí Igual como la de maleanteo En reggaetón Que por primera vez Pues va a salir Coscu colaborando Con nosotros En el otro tema Está Pacho Con Jengo Flow Y nosotros Este Sale Yandel Sale Farruko Y tenemos un tema Bien sabroso También donde Está Noriel Y otros artistas Más que van a grabar En estos días Para el disco De Baby Rasta y gringo Ahora Yo tengo una canción Que a mí me encanta Porque es bien Estilo bien americanizado Pero al estilo Boricua Acá también ¿Me entiendes? Entonces pues Quiero que ustedes Me estagueen Ese artista Que ustedes crean Que cae en esta canción Píramelo Bueno Este Para que no me Hacen cuestiones De copyright Obviamente lo quito Porque me imagino Que él va a trabajar Todo eso Con un artista Lo cierto es que Lo pueden escuchar También en su Instagram personal Como lo pueden ver Que se llama Baby Rasta Y de verdad Le pueden dejar saber Ahí como él lo dijo Anteriormente Con qué artista Le gustaría Que él colaborara Con esa canción Que me parece Que está bastante Interesante De hecho ahorita Vamos a escuchar También esas otras Canciones que tiene Con los que Él anteriormente Mencionaba Está bien sabrosa Miren Evel Aquí me taggean Que artista cae ahí O algo Para moverme A ver si lo podemos lograr Y si no Como quiera la canción Me encanta Solo Con grito Los lobos Ya mismo viene Dijo Mi gente Los quiero Perdón Es la espera Pero tú sabes Son muchas cosas Los quiero Y este disco Es dedicadamente A todos mis fans A mis seguidores A todos los que De verdad Son fieles ¿Me entiendes? Si hay un público nuevo Porque el movimiento Ha crecido Pero eso se gana Poco a poco Soy Independientemente O sea Vamos a seguir trabajando Todavía Baby Last Tigre No ha muerto Así mismo Como nunca Muerte el reggaetón Los lobos Bueno Ahora vamos a escuchar Como yo les dije Lo otro Que él había mencionado Anteriormente Y aquí lo tienen No sirven Eso es Para fumigar Escuchen Camiones Se ha puesto mala Ahora si llueve Solo bala Aquí se muere Que señala De verdad Lo paro un poquitico Pero bueno Como pueden ver Ahí está Pacho Está Ñengo Obviamente Baby Lasty Gringo Y bueno Etiqueta Varias personas más De verdad Suena bastante bien Suena bastante Bastante bien Este coro Así que los invito Que vayan a ver Eso en La cuenta De Baby Lasta Me voy a hacer Una publicación Acá también Bastante jocosa Y por último Escuchen esto Miren bien Estos cabrones Como la quieren montar Y se le olvida Que cuando me dan la gana Saco al demonio A pasear Anto solo El loco Ropuera Y nadie la vean Cuando plata prieta Tienes que mamar Todos los números Se compran Pero el respeto No se ha comprado Tres taños En esta piel Le lo tengo Aterrorizado Fulgando Que el roca Niño Callao Abro la boca Y el ruido Medio punto En fuego Ustedes están equivocados Díganse Para un terreno Y plan Plan Díganse De verdad Suena bastante bien Bastante bien Obviamente ustedes saben Que no se los pongo todo Por las cuestiones De copyright Pero es durísimo Bueno y ahí lo pudieron ver Entonces señores Más o menos De todo lo que Más o menos Se tiene preparado Baby Rasta Acerca de todo lo que se viene Y ya con eso Si vamos prácticamente A terminar Porque no les quiero hacer Este video muy largo Pero para que no sea Todo en polémica En polémica Vamos a despedir Con el muñeco El muñeco que dice No hablar de mal De nadie Es la mejor forma De hablar Bien de ti Repito No hablar mal De nadie Es la mejor forma De hablar Bien de ti Bendiciones para todo el mundo El muñeco Es el muñeco Y ya con ese Post nos despedimos El día de hoy Señores Espero que te haya gustado Disfrutado Recuerda suscribirte Dale like Compartir este video Con tu pana Primo hermanos Novia Amantes Con todo el mundo Ya tú sabes Para que De verdad Suscríbete Suscríbete Y que Flow Los acompañe ¿Verdad? 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 ¿Verdad?